Un viejo enemigo ha reaparecido. Una de mis espías ha relacionado los ataques a nuestros destructores estelares con el proyecto Starhawk de la Nueva República. El factor común es Lyndon James. ¿Usted conocía a James mejor que nadie, Capitana Kerry? De ser así, lo habría eliminado antes de que nos traicionara en Puerto Foster. Aquí tiene otra oportunidad. Los rebeldes intentan no llamar la atención. Llévese al Escuadrón Titán, den caza al Starhawk y elimínenlo. Con mucho gusto, Almirante Sloan. Si me permite, me gustaría añadir a alguien al Escuadrón. ¡No! ¡Grey! ¿Me recibes? ¿Es verdad que nos han asignado a alguien? Te recibo, Sol. La Capitana Kerry le ha mandado a alguien para cazar. ¿Al gusano traicionero que nos roba las naves? Bien. Cuantos más, mejor. Calma, Vol'Re. ¿Recuerdas la última vez que perdiste los estribos? ¿La vez que eliminé a un Escuadrón completo de rebeldes y te salvé el peñeto? ¡Centraos! ¡Centrate, Sol! Y von Re. Guádate un poco para el enemigo. Supervisora Titán, terminen con la inspección. El nuevo fichaje ha llegado. Supervisora Titán, terminen con la inspección. Me alegra tenerle de vuelta, piloto. Parece que hubiera pasado una eternidad desde Puerto Fosdar, ¿verdad? Un idiota traiciona a su escuadrón y a los oficiales leales como nosotros nos reasignan como deshonra. He oído que su destino fue el borde exterior. A mí me mandaron al sector Meran a proteger cargamentos de combustible de piratas y canallas de poca monta. Es la clase de puesto donde ya podías decir adiós a tu carrera. Antes de Endor. Antes del retorno de Lyndon James. Seguro que ya se ha enterado. La almirante Sloane me ha ordenado que dé caza a ese traidor y acabe con el llamado proyecto Starhawk. Me pareció oportuno traerle de vuelta para ayudarme a destruir a Lyndon. Su imperio le necesita, piloto. ¿Acepta? Bien. Por ahora volará como Titán III. Manos a la obra. Un espía imperial, la gente Thor, ha encontrado información clave sobre el proyecto Starhawk. Su misión consistirá en extraerla de un puesto de avanzada que orbita sobre Hosnian Prime. Su trabajo será asegurar el puesto de avanzada para cubrir a nuestro equipo de extracción que llegará en la lanzadera Gladius. Tras las líneas enemigas se debe actuar con precisión y velocidad. No tenemos margen de error, Titán. Para conseguir acceso tendrán que eliminar las defensas del perímetro. Los informes muestran plataformas de misiles defensivas en el espacio Hosniano. Destruyenlas. El puesto de avanzada está protegido por cañones turbolaser por todos los lados. Esquívenlos y elimínenlos. Cuando hayan asegurado la zona, escoltarán al Gladius al puesto de avanzada y nuestro equipo de extracción recogerá al agente Thor. En cuanto Thorne esté a salvo, reúnanse con el crucero Gossanti y vuelvan al Supervisor. No pierdan a nuestra espía bajo ninguna circunstancia. Eso es todo. Me llamo Relasol. No hace falta que te presentes. Ya revisé tu hoja de servicio. Llevas mucho sin estar en el frente. Antiguamente, una misión como la nuestra habría recibido todas las ayudas posibles. Por desgracia, desde Endor los recursos escasean. En una sola batalla perdimos al Emperador y ganamos 100 facciones enfrentadas. Si el Emperador Palpatine no hubiera disuelto el Senado Imperial, quizá los senadores, como mis padres, podrían haber mantenido el orden tras Endor. Pero no. No es que cuestione la decisión del Emperador, por supuesto. Pero ahora que ya no está, debemos mirar hacia el futuro. Y reinstaurar el Senado ayudaría a contener las luchas internas. ¿Hablamos más tarde? ¿Hablamos más tarde? Ahora más que nunca, el Imperio necesita soldados de confianza como el agente Thor y como usted. Solo unidos progresaremos. Confío en que usted comparta la visión del Imperio del Almirante Sloane. Después de Endor, no nos podemos permitir divergencias. Esta misión es un paso crucial para acabar con la rebelión. Y eso es lo que son, una rebelión. Que no le engañe su nuevo nombre. La Nueva República caerá, como lo hizo la última. Ahora le toca a usted desempeñar su papel. Diríjase al hangar. Ponga su nave a punto. Unidades de mantenimiento, comprobaciones de vuelo. Usted es el nuevo fichaje. Soy el sargento Whaley, mecánico jefe y encargado de la tripulación del hangar. Personalmente no le veo la gracia volar, pero trabajo con los TIE desde que salieron de la línea de montaje. Su caza está en buenas manos. El Supervisor se unió a nuestras fuerzas en Pozor y Yeye, pero para esta misión se ha revisado completamente por orden del Almirante Sloane. Y siguiendo mis órdenes, todos los TIE de este hangar han recibido mantenimiento y pasado pruebas de vuelo. Yo mismo apreté la mitad de los remaches. Todo listo. No sé cómo lo hacen usted y el Escuadrón Titán. Ahí fuera sin escudos o soporte vital. Solo el casco entre ustedes y el espacio. Debe endurecer el carácter. Porque nunca he conocido a un piloto de TIE que rechazara un desafío, con escudos o sin ellos. He preparado su caza estelar según las últimas directrices imperiales. Pero si tiene alguna preferencia respecto a componentes o personalizaciones, yo me encargaré de ello. Solo dígamelo. Su caza TIE está listo. Buena suerte. La nueva estrella del Escuadrón Titán. Llámame Sen. Antes de que me preguntes, no me quito el casco, ¿está en la cabina o no? Demasiados aterrizajes forzosos. Cinco o seis fracturas de cuello. Los cibernéticos me mantienen con vida. Lucha, lucha, cae, levántate, lucha otra vez. Todo por el imperio. ¿Consejos? No incordies a Von Rheg. Un placer. Nos vemos. ¿Eres la nueva incorporación? Soy Avina Von Rheg. Al Escuadrón Titán siempre le viene bien más pilotos, mientras se te deben matar rebeldes. Vamos directos a su territorio. Hosnian Prime. Le daremos a esa escoria una muestra de lo que fue. ¿Sabías que yo estuve allí? Cuando la rebelión asesinó al emperador, la mitad de mi escuadrón murió intentando defender. La capitana Kerry lo entiende. Ella no me sermonea sobre el uso de fuerza justificada como el resto de los comandantes. Sabe que solo necesito un objetivo. La política es para los almirantes. Yo no me complico. Dispara siempre a matar. Métete con el escuadrón y te meterás conmigo. Pero mientras hagas tu trabajo, yo me encargaré de protegerte. Hasta luego. El cazatai es todo un clásico. Ágil y versátil. No aguanta muchos ataques directos, pero eso no es un problema para pilotos hábiles. Su armamento, no obstante, no es tan estándar. Aunque tampoco lo son las misiones del escuadrón titán. Tiene buen ojo. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video Estamos contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 Aquí estoy. ¡Me disparan! ¡No es suficiente! Ya está bien, Scoria Rebelde. En formación, todo listo. Nos acercamos, Escuadrón Titán. Te protegeremos, Gradius. Vamos a la plataforma de aterrizaje del puesto de avanzada. Afirmativo, líder de Escuadrón. Nos iremos antes de que la flota rebelde sepa que hemos estado aquí. Atención, Escuadrón. Salen varios a las A de la estación. ¡Que no intercepten alto lanzadera! ¡Que no toquen la lanzadera! ¡Cubro! ¡Casas aproximándose! ¡Casas aproximándose! ¡Casas aproximándose! ¡Cabro! 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 Hemos llegado a la estación. Iniciando extracción. La lanzadera imperial ha aterrizado. Asalta en el puesto de avanzada. Escuadrón, vamos a la ubicación del agente Thorne. Manteneos a la espera. Preparados para la retirada. ¿Por qué huir cuando podríamos volatilizar la estación? La estrategia de la capitana Carril consiste en huir con el agente Thorne. Destruir el puesto de avanzada no nos aporta nada. ¡Se aproximan más cazas enemigos! Ambilitos de la superficie. Solo para morir en el espacio. ¡Derribadlos! ¡Me han dado! ¡Me están disparando! ¡Siga aproximándote! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Están mandando más cazas! ¡Están atacando! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo me ha fijado! ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están cortándolos al paso! ¡Seguid moviéndoos! ¡Muerte confirmada! ¡Casas aproximándose! ¡Decidiendo fuego rebelde! ¡Han enviado una fragata! ¡No detengáis! ¡Evita de sus láseres! ¡Cospeta! ¡Cuidado! ¡Otra fragata! ¡Otra fragata! ¡Las maderas vayan saltando a la OTAN! Lo logramos. Escuadrón, id al cortanaves y reabasteceos. Abandonemos este maldito sistema. Se acercan más naves naves. Una nave insignia. Rápido. ¡Vamos, vamos! Buen trabajo, Titan 3. Ya formas parte del escuadrón oficialmente. ¡Gracias! 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 Piloto.